El pasado mes de enero, el DIF de Uruapan realizó un total de 2,097 consultas a través de los consultorios que tiene en su sede de la Avenida Chiapas, así como en los ocho dispensarios establecidos en las colonias de San Rafael, Wenceslao, Victoria, Arroyo, Colorado, Las Delicias, Rubén Jaramillo, 28 de Octubre, Vasco de Quiroga y en Santa Rosa. El jefe de los servicios médicos del DIF municipal, Juan José Rodríguez, dijo que el objetivo es otorgar atención de calidad a los pacientes y explicó que la institución ofrece consulta de medicina general, dental y psicológica y cuenta con varias especialidades como medicina interna, pediatría, cirugía, cardiología, dermatología y otras que están a disposición de la población.